¡Gaullos! ¡Gaullos! ¡Hola Perú! ¡Habamos! ¡Gaullos! Cantaré hasta lloverte, lloverte en el mundial Me llamo Stephanie, soy de Lima Vine para la Copa América Nos quedamos 2 días, 3 días en Porto Alegre y 10 en Brasil ¿Y te gusta el Cientra? Sí, está bien bonito Acabamos de llegar así que vamos a seguir buscando nuevas cosas Las personas que nos han atendido y con las que nos hemos cruzado Están siendo muy amables Al darse cuenta pues que no somos de aquí Nos han tratado de ayudar, de atender De entendernos en el lenguaje para poder apoyarnos, ¿no? Y con nuestras necesidades Primero, que veo que mucha gente es hincha del gremio O del internacional donde juega Paolo Guerrero Y que de aquí salió Rona al Niño, me parece Sí ¿Y te gusta Paolo? De todas maneras, si no no estaríamos aquí La verdad, impresionante Yo es la primera vez que salgo de mi país, de Perú Y veo que toda la infraestructura, todo el ordenamiento urbano Todo es muy distinto, la forma de construir Este, de verdad que impresionante Un país muy lindo Importante la seguridad Aunque donde estamos hemos visto, digamos, algunas capturas Entiendo que la policía está atenta, digamos, a las personas de mal vivir Que atentan contra, digamos, el patrimonio de otras personas Creo que es importante la seguridad definitivamente ¿Cómo le dicen a los orindos de...? Ah, ahí sí ¿Sabes? No, no lo sé Gauchos Gauchos Ah, Ronaldino Gaucho Sí Perfecto Ahora sabes Ahora ya sé Estoy aquí alrededor de 15 días Y me siento muy emocionado Es la primera vez que voy a asistir a un juego Venezuela en otro país Y me siento muy bien, muy emocionado Tengo ganas de llorar, de llorar Es la primera vez que a gente va en un campo, en otro país, a ver la selección nuestra Y es muy orgullo Yo me siento orgullosa, de verdad, porque mi país va a participar aquí en Brasil Y vamos a ver por primera vez Es una emoción tan grande que no podemos explicar porque es hermoso, de verdad ¡Una! ¡Venezuela va a ganar! 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 ¡Una! ¡A! 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 ¡Venezuela! 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 ¡V que te parece porto alegre el pueblo es muy amigable me gusta bastante recorrido todos estos días que he estado cuatro días y me ha gustado bastante la gente muy bonito es la primera vez que la hinchada tiene que hacer la fiesta de todas maneras y se tiene que hacer sentir donde va y se habla gaucho y se son gauchos brasileros y hay gauchos argentinos pero hay gauchos brasileños acá las carnes son lo mejor que tienen vosotros acá y el calzado y la gente por supuesto y